AYUDAMOS A LOS ANGUSTIADOS AL PERDIDO LE OFRECEMOS LUS A VECES NO SIEMPRE ES FÁCIL LLEVAR CONTIGO ESA CRUZ SOMOS BURBAS POR LOS QUE NO LE CONOCEN AGREDIOS POR LA INCREDULIDAD AUN ASÍ YO SEGUIRÉ CON MI CRISTO POR TODO LO QUE EL HA HECHO POR MI POR ESO NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO EL EVANGELIO DE CRISTO JESÚS NO ME DA TEMOR DE SEGUIRLE TODA MI VIDA POR EL YO DOY AHORA LISTA ESTOY A SER SU VOLUNTAD A SOLO EL BIEN DEJA EL MAL NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO NO, NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO DEL MI JESÚS CADA MOMENTO QUE EL ME HA PERDONADO POR EL AMOR QUE A MI VIDA EL LE DA TAN SOLO GRACIAS NO EXPRESAN LO QUE YO SIENTO BROTAN MIS LÁGRIMAS POR ESO YO SIEMPRE SEGUIRÉ CREEYENDO EN AQUEL QUE SU VIDA ME DA PES CON PLACER A TODO EL MUNDO NO PRETENDO MI MENTE FIJA ESTÁ EN LA ETERNIDAD POR ESO NO ME AVERGUENZO EL EVANGELIO EL EVANGELIO DE CRISTO JESÚS NO, NO ME DA TEMOR DE SEGUIRLE TODA MI VIDA POR EL YO DOY AHORA LISTA ESTOY A SER SU VOLUNTAD HAZAN SOLO EL BIEN Y DEJA EL MAL NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO DE CRISTO JESÚS NO, NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO NO, NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO NO, NO, NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DE MI JESÚS DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO DENDE MURE DEM Yital DEL EVANGELIO UNTREGRAM Gracias por ver el video